A ver si se puede opinar, María Laura no opina como santo, aunque repitan lo mismo. Snotoviada y Tenenbaum no son iguales a Bonelli o Alfano. Los cuatro están obligados a decir lo mismo sin ser iguales. Chiche, hay otro misógino igual a Chiche, cómplice de la dictadura. Petinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá, es más, lo cagaría a trompadas. ¿Te los imaginas? Lalo está avergonzado de Clarín y la pehue no, está vendido. Tal vez por varias razones tiene que llevar de comer a casa. Pero Ronnie y el pelado López, que se parecen, pero no tienen nada que ver. Uno es un pelado baboso y el otro es la reina de la comparsa de Marie Marie. Y el pensamiento de Kirchba, ¿a quién le importa? Es colorado. Como Borenstein, que le gusta copiar a Nelson Castro, coinciden exactamente lo que dicen, porque lo leen a diario. Julio Blanc y Eduardo Van Der Koeil tal vez tengan otro código para entrar al canal. Y si lo ponemos a todos a discutir un tema de la actualidad, no saben qué decir, porque siempre leen lo que dicen. Podrían pensar años. Esto es porque queremos repetir para que te lo creas. Y tienen un lugar donde hacerlo. Donde Tinelli está en nuestra contra y a Suar lo compramos. Y donde puede mentir Susana Biau y Débora Pérez Volpi. Lejos de Händler que nada tiene que ver el deporte en nuestros intereses de gobernar. Todas estas voces son una, porque les pagamos. Les privamos la libertad de expresarse. La nata es un soldadito de grupo. Hace todo lo que queremos, como una mascota. Un grupo clarín tiene una opinión independiente y queremos seguir instalando mentiras como la del miedo o la de los seis pesos del index. No importa nuestros periodistas. Con nuestros empleados en Facebook o Twitter te convocamos a marchar para que hagas quilombo en la calle. Para que nos defiendas como un peón. Y ellos te respetan. Este es un grupo monopólico que busca gobernar como lo venía haciendo. En la dictadura, apoyándola y con papel prensa, teniendo de rehenes a todos los demás. Un momento donde le tenemos a la ley, que parece que ahora es seria. Estábamos acostumbrados a pagar a los jueces o amenazarlos por información que teníamos. Y ahora no podemos, porque este gobierno votó no nos deja, no te deja. Queremos ser tu opinión, porque no queremos escucharte. Queremos que sea funcional a nuestros objetivos. Por eso te mentimos con lo del miedo, que nunca lo dijo esa señora. Por eso instalamos lo del INDEC, dudas y nunca te dimos pruebas. Porque no las tenemos. Porque no las necesitamos para que nos creas. Porque vos sos tarado. Grupo Clarín. Uno de los pocos grupos independientes que quedan en el país. Independiente de todos, incluso de la ley. Somos dioses y vos nuestros súbditos. Losziales en poemas más arriba. Estos son unos niños y sus crímenes. В целом, el númerowechsel.